Música Queridos amigos, nos encontramos con Ñandellara Ñeé Tenemos gratas visitas hoy aquí en nuestro canal Ñandellara Ñeé Estamos con el padre Leo Castro Que él está con los carmelitas Él nos va a explicar porque tenemos también a otro sacerdote que está llegando de visita Con la especialidad sobre todo sobre Santa Teresa Esta santa tan grande como le dicen dentro de la iglesia Santa Teresa la Grande Bienvenidos entonces queridos padres Especialmente comenzamos con el padre Leo Así nos presenta un poco a nuestro invitado y a nuestro visitante Un gusto saludarlos, gracias también por la invitación a este programa Y es una alegría de verdad presentarles acá al padre Antonio Mas de Zaragoza, España Ya que en el 2006 lo tuve como profesor en el Centro de Espiritualidad en España Hoy la Universidad de la Mística en Ávila Precisamente explicando y dando a conocer y compartiendo su experiencia Sobre esta gran figura de la iglesia como es Santa Teresa de Jesús Ahora la tenemos acá en América Latina pasando primero por Uruguay Por invitación de una de las hermanas Carmelita A compartir unos retiros y unas charlas Y hoy lo tenemos acá en Asunción, Paraguay También con ese deseo de que nos comparta no solo sus conocimientos sino su experiencia Que ha ido suponiendo para él en lo que es la figura de Santa Teresa de Jesús Como sacerdote diosesano Muy comprometido no solo a nivel de los estudios, de la formación académica Sino también en algunos espacios de la sociedad Donde él más propiamente también nos dirá como ha hecho la lectura De la experiencia y la doctrina teresiana Sobre todo en el Libro de las Moradas Una de las obras tan hermosas y tan significativas Dentro de lo que es la fe cristiana Para quien así lo quiere acoger Y hoy también se quiere aprovechar Por eso para nosotros es una alegría tenerla acá al Padre Antonio Transmitiéndonos en distintos espacios Y para distintos públicos también Según lo hemos organizado estos días Y culminando también con un curso con las Carmelitas de Clausura Ya que la formación también para ellas es tan significativa Hoy y aquí en su vocación y en su misión Como Carmelita de Vida Contemplativa Así que le damos también la bienvenida Muchas gracias Muy bien, muchísimas gracias Padre Antonio por estar con nosotros Y ahora le dejamos ya porque queremos conocer La primera preguntita que queremos hacerle Es además del saludo que usted va a dar evidentemente Conocer un poco a Santa Teresa Quien es Santa Teresa Y después si podemos entrar en esta obra magnífica de Santa Teresa Que son Las Siete Moradas Bueno, pues muchas gracias por invitarme a hablar aquí en público Es un honor para mí el haber venido a Paraguay Y pasar aquí unos días Y hablar un poco de una mujer Que me encontré con ella prácticamente por casualidad En la juventud de mi vida Y después de ser sacerdote me encontré con ella Y desde entonces pues ya no me ha dejado de la mano Me ha acompañado siempre Y para mí ha sido mi maestra Es mi maestra que me lleva a Cristo Porque no sigo a Santa Teresa Sigo a Cristo Pero de la mano de ella La elegí porque me convenció desde el primer momento Y sobre todo me convenció la libertad que me daba Y eso me atrajo Y me cautivó Me emocionó Durante años la leí a diario Y poco a poco aquello se fue convirtiendo en una pasión En un estudio Luego en una investigación Y terminó siendo una tesis doctoral En cuanto terminé la tesis El obispo mío En aquel momento era el arzobispo de Zaragoza Me dio obligó Me invitó a que fuera profesor del seminario Y luego me dejó completa libertad Para dos cosas Una, para seguir estudiando a Santa Teresa Y los frailes carmelitas Tuvieron la deferencia de invitarme muy pronto Y he sido profesor en el CITES muchísimos años Explicando el Castillo Interior Que es el libro que más he intentado comprender y profundizar Y luego eso hay que combinarlo con otra cosa Que para mí ha sido clave en la vida Que fue la decisión Pero no fue decisión teórica Sino que la vida misma me llevó Al mundo de la delincuencia Y desde entonces Los estudios los he combinado Con la atención a víctimas del mundo Y a verdugos Sobre todo a enfermos de SIDA Por la pandemia que hubo hace unos años Como consecuencia de la heroína Y al estudiar las dos cosas a la vez O sea, al estudiar a Teresa Y al comprobar en la práctica Lo que suponía la vida de Teresa En el mundo de la delincuencia De asesinos, de enfermos de SIDA Que se estaban muriendo A chorro Porque se morían a montones Y la iglesia los atendió Porque la iglesia hace muy bien Algunas cosas Pero las que mejor hace No se entera nadie Y hay que decirlo en público Las monjas cuidaron a los enfermos de SIDA El gobierno pidió ayuda a la iglesia La iglesia lo hizo Creamos dos casas para enfermos de SIDA Y allí tuvo lugar mi mejor universidad Porque he estado muchos años con ellos Atendiendo a delincuentes Que no tenían donde morir No querían morir en la cárcel Y los sacábamos a morir fuera En conclusión Lo que voy a proponerles Es una lectura Una interpretación Una, una Porque el Castillo Interior Es una obra genial Que tiene cientos de interpretaciones Una interpretación Que junta el estudio Y el pensar Y el rezar Con la atención De un público muy especial Que son las víctimas del mundo Llámenlo usted como quiera Pero sobre todo Gente que sufre mucho Por el alcohol O por la droga O por intentos de suicidio O por cosas de estas Y eso es lo que quiero presentaros Víctor Que bien Muchísimas gracias padre Por esta ya introducción Y sobre todo Lo que usted está diciendo Ese encuentro Que tuvo con Santa Teresa Entonces Un encuentro De una mujer Que cautiva Porque Es una buscadora De la verdad Ella buscó la verdad Con unas cualidades humanas Fuera de lo común Capaz de mantener relaciones Muy profundas Con hombres y con mujeres Está llena de amigos Tiene relaciones Trata a todo el mundo Igual Al rey Como al que le lleva Las cartas A caballo Tiene una libertad Muy grande Una capacidad Un atractivo especial Como mujer también Es una mujer Es una mujer que atrae Que cautiva Que escribe maravillosamente bien Que escribe como habla Que te habla al oído Y que si tienes la paciencia De acostumbrarte A que alguien te hable al oído Leyéndola en voz alta Pues en diez días O por ahí Te acostumbras a su lenguaje Y poco a poco Te va metiendo En ese mundo maravilloso De la mística ¿Cuál sería Padre Antonio Aquí el contexto histórico En que Teresa Está trabajando Por eso esa libertad También Incluso la llaman Como la refundadora ¿Verdad? De los Pues es que El momento histórico En el que ella vive Por una parte Está España está Conmocionada Por el descubrimiento Ah ya Por la llegada A América Donde acuden Todos sus hermanos Los hermanos de Teresa Que son muchos Porque su padre Se casó en dos ocasiones La madre murió Cuando ella tenía Trece o catorce años Se puso en manos De la Virgen María Ella es una mujer Porque es muy mujer Y ejerce de mujer Y hay páginas Terriblemente duras En contra del hombre Yo no leo En ninguna feminista moderna Cosas tan fuertes Tan defensoras De los derechos de la mujer Como las que escribe ella Algunas tachadas Por el inquisidor De manera que No hay forma de leerla Claro, claro Aún hay cosas Que no hemos podido leer Porque Escriben con saña Y con buena tinta Y ella tiene muy mala tinta Y el inquisidor Tiene muy buena tinta Y le tacha radicalmente Frases enteras Que aún no hemos podido leer En defensa de la mujer Claro, claro Entonces es una mujer Que ejerce de tal Con unas grandes cualidades humanas Que busca la verdad Que tiene un Un atractivo por Dios Desde muy jovencita Y que se ve En ese momento En que Los hombres van desapareciendo Porque vienen aquí Sus hermanos también Ella Que Tiene En perspectiva Un matrimonio Concertado Es decir Que Las niñas De su época Es una niña bien No muy 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 bien Pero es una niña bien De la sociedad De la De la sociedad alta La más baja Los hidalgos Sí, sí Y Como digo Los hermanos Se escapan Vienen aquí Ella ve Que su madre Muere Yo creo Que por exceso De partos Que había en aquel momento El matrimonio Era concertado Es decir Que Las familias Se unían A los adolescentes Sin que se conocieran Había un acuerdo Para que eso fuera Un matrimonio Sí, sí Y ella se basa En todo eso Claro Y luego Pues su madre Le enseña Su madre y su padre De origen judío Su padre Que por el abuelo Que era toledano Pues le enseña a leer Y esto es otra característica Fundamental De una mujer Que tiene una inquietud religiosa Muy, muy Desde niña Y que no ha ido Nunca a la escuela Pero que le enseñan a leer Novelas Con su mamá Novelas Novelas de amor Y eso le va creando Un ambiente Caballeresco Claro De dragones De príncipes De historias de amor Que tienen que pasar Muchas dificultades Para llegar a la cueva del amor O sea Es Tristán y Solda Puesto en mujer ¿Ves? Con una imaginación prodigiosa Con una capacidad De ligar con chicos Muy grande Y bueno Y poco a poco Pues va Entendiendo Que ser monja Pues no está mal Y bueno Y a los 20 años Se hace religiosa Claro Y como tiene un inconveniente Que ayer les contaba A los que asisten A las conferencias Tienen un defecto Yo creo No sé si es defecto O es virtud Y es que En mi opinión Todo esto es en mi opinión Creo que No es capaz De soportar La mediocridad Pero No solo la del ser humano Sino la suya También Es incapaz Hasta tal punto Llega la incapacidad Para soportar Las contradicciones Que tenemos Todos los seres humanos Que ya los somatiza Y enferma Cuando ya no puede más Somatiza Y enferma Esas contradicciones Que tenemos todos Claro Hasta que llega un momento En que tiene un colapso Que prácticamente Estaba muerta Estuvieron a punto De enterrarla Gracias a su padre No la enterraron Y después Una cosa Que marca su vida Claro Que es que Llega un momento En que no puede soportar A los 39 años Ser del mundo Y ser de Dios Eso es lo que le pasa Y Se rinde ante Dios Empieza un periodo De conversión A los 39 años Que le dura Hasta los 45 O 46 Y ahí nace Otra Santa Teresa Una Teresa Trabajadora Fundadora Escritora Y una maravilla Y de eso es De lo que les quiero Hablar esta tarde Muy bien Así entonces Estamos con el padre Antonio Más Que nos está visitando Vamos a volver Nosotros Enseguida Con más Yandellara Ñeé Queridos amigos Seguimos con Yandellara Y tenemos la grata Visita Aquí Del padre Antonio Más Que está llegando Desde España Pero lo más lindo Es que él ahora Nos está comentando Sobre la obra Maravillosa De Santa Teresa Entonces Padre Antonio Queremos comenzar A escuchar un poco Que es lo más lindo Verdad Sobre Las siete moradas De Santa Teresa ¿Cómo tenemos que entender Y cómo nos explica usted? Bueno pues Teresa escribe Varios libros A lo largo de su vida Y Vida Que es el primero El primer libro que escribe Que es una autobiografía Pero con un denso contenido Teórico También Teológico Muy En la línea De las confesiones De San Agustín Y eso es lo primero Que escribe Pero escribe Ya siendo mayor O sea Es una mujer Que hasta que no Se deja transformar Por Cristo Y se rinde Ante las contradicciones Que vive Y se convierte A Cristo A partir de los 39 años En un proceso Absolutamente precioso Porque es muy sensible Es una mujer Muy sensible Y todo lo vive Con Muchísima pasión Y Y bueno Escribe un primer libro Por orden De sus confesores Porque Es alguien Que siempre busca Y pregunta Y lee Y lee mucho No ha ido nunca a la escuela Pero tiene una formación autodidacta De muchísima categoría Ha leído todo lo que ha encontrado Ha preguntado todo Ha escuchado los sermones Con tres orejas Ha sido una mujer Que es una esponja Que va Recogiendo todo lo bueno Que ve por aquí Por allá En libros En dominicos En curas diocesanos En jesuitas En todo lo que encuentra Ella va adquiriendo Una formación En un momento determinado Cerca de los 50 Pues le dicen Que escriba Una cosa Que fundamentalmente Es una historia De sus pecados Porque Es una mujer Que quiere imitar Constantemente A María Magdalena Ella se ve Como una nueva María Magdalena Pecadora Que se convierta En Jesucristo Y bueno Pues sigue ese proceso De conversión Hasta que le dicen Que escriba Escribe sus pecados El fraile O el cura No me acuerdo Quien es Le dice Que vuelva a escribir Ese libro De otra manera Explicando más bien Lo que Dios Ha hecho con ella Las misericordias Que ha tenido con ella Y de ahí sale Una joya Una primera joya Que es el libro De la vida Se le llama El libro de la vida Pero ella le llama El libro De las misericordias De Dios Porque nos va contando Cómo Dios va obrando En ella Es el libro Que yo aconsejo Que se comience a leer Si el que se quiera Introducir en esta mujer Pues que comience Por el libro de la vida Y vaya viendo Cómo se va dando Una evolución Espectacular Una evolución Que hay personas Que se leen Ese libro En una noche Y cambian la vida Pero no solo Edith Stein Por ejemplo Sino personas Que yo conozco De carne y hueso Que han encontrado O a Santa Teresa Por casualidad O por lo que sea Y que en una noche Les ha cambiado la vida Porque una vez Que entras en el mundo En su mundo Te atrae Y te toma De la mano Y ya no te suelta Bueno Entonces ese es El primer libro Luego escribe El camino de perfección Escribe fundaciones Y escribe En 1577 Ya cerca de la muerte Ya nace en 1515 En marzo Y muere En 1582 En octubre Cinco años Antes de la muerte Le dicen Que el libro De la vida Está en la Inquisición Que vuelva A escribir El libro De la vida Porque lo retiene La Inquisición No se lo devuelve Ya nunca Volverá A recuperar El libro De sus misericordias Y de su intimidad Prácticamente La Inquisición Le robó Su intimidad Y retuvo El libro Hasta después De la muerte Y le dicen Que escriba Otro libro Que sea parecido A aquel Y cuando se pone A escribir Que el único Tiene otro inconveniente Es que lee Lee mucho Y después escribe Lo que le sale O sea que tampoco Hay un plan estructurado No ha ido nunca A una universidad No le han dicho Ponga usted Primero, segundo, tercero Escribe sin mayúsculas Sin comas Sin puntos Es un torbellino Escribiendo Es un huracán Y cuando es joven Las líneas Están tiesas Completamente Lo hemos analizado Con especialistas En escritura Y es de un temperamento Fuerte Una mujer Hecha En la escritura Solo analizando Lo que es propiamente La grafología De la letra Conforme va envejeciendo Ves que la línea Cae un poquito Porque está ya Más viejita Más cansada Pero es como Una especie de curva Así porque enseguida Se recupera Y la línea Sube otra vez Hacia arriba Bueno y para mí Ha escrito un libro Que es el libro De su vida Bien experimentado Donde no le pena Nada decir Que se ha equivocado Muchas veces No le cuesta nada Reconocer sus errores Y cada vez que lo redacta Lo hace mejor El libro de su vida Le pone otros títulos Castillo interior El castillo interior Es el culmen de todo Lo termina en muy pocos meses Muy pocos días antes De que tomen De que capturen A San Juan de la Cruz Y lo escriben dos veces Primero en Toledo Y después en Ávila Una monjita Fielmente va copiando Va haciendo una copia De todo lo que escribe Porque tienen miedo A que la Inquisición De nuevo lo tomen Lo tome el libro otra vez Gracias a ese libro A ese escrito De las monjas Que se conserva En la Biblioteca Nacional De España Hemos podido recuperar Cantidad de frases Que los inquisidores Por sus amigos Por protegerla Habían tachado Ah ya Sí O sea hemos recuperado todo Menos alguna frase Claro Puramente feminista Del camino de perfección En la primera redacción Del Códice del Escorial Que no hay manera de leer Porque el inquisidor Utiliza una tinta estupenda Y tachada Y tachada A lo bruto Lo que haya escrito Ahí no hemos llegado Pero todo Madre ¿Por qué ¿Por qué la Inquisición En este sentido La tachaba un poco Porque era muy fuerte Expresiones muy Todas las Ha habido Un carmelita Un carmelita Se dedicó Con una beca Que le dieron En el Consejo Superior De Investigaciones Científicas Se llama Enrique No me acuerdo el apellido Hice una investigación Exhaustiva De todo lo que le denunció La Inquisición Pues si lo queremos resumir Primero ¿Qué es mujer? ¿Qué hace una mujer? Que no ha estudiado Escribiendo Sí Segundo ¿Qué hace una mujer Que no ha estudiado? Escribiendo de cosas De mística Claro Tercero ¿Qué es eso De que Dios Este dentro de nosotros? Dios está en el cielo ¿Qué es eso De que haya Cuestión teológica también Entonces Hay cuestiones teológicas En algunos momentos En el libro de la vida Por ejemplo Hay una cosa Que es graciosísima Que a veces Se parece tanto Su pensamiento Al de Lutero En el sentido De que todo es gracia Y que todo lo hace Dios Claro Que le obligan a poner De su letra Sí En la caja del manuscrito Ella deja una caja amplia Cuando escribe Deja mucho margen Arriba Ah, entiendo Deja mucho margen Y le obligan a poner Tres casis Ah, sí Porque Dios lo hace todo Y alguien le indica Ponga casi Dios casi lo hace Dios lo hace casi todo Ah, entiendo Porque el ser humano Tiene que cooperar Con la gracia Porque la gracia Es puro don Pero el ser humano Tiene que cooperar Que ella le llama Disponernos La cooperación Le llama disponernos Y bueno Pues por todas esas cosas Luego Cosas personales La acusan De que Siempre tiene amigos Y en alguna ocasión Bueno Luego no es tonta Y a los 60 años Se echa de gran amigo A un fraile Un hombre que consigue Que después se haga fraile Y que va a ser Su auxilio En los últimos años De su vida Jerónimo Gracián Y claro Pues la acusan De que tiene hijos con él De que azota las monjas O sea La cantidad de cosas De la que es acusada Nunca fue juzgada Y condenada Pero de la que es acusada Es tremenda Sí, sí, sí Después de muerta Después de muerta Tres dominicos Bueno Dominicos que podían haber sido De otra orden Pero fueron a por ella Querían desenterrarla Y quemar los restos Y los libros De ella Por considerarla hereje Sí, sí, sí Todo eso lo frenó En gran medida Fray Luis de León Al publicar Las obras completas Por orden De los Carmelitas mismos En un definitorio Donde estaba San Juan de la Cruz Decidieron Con muy buen acierto Que Fray Luis de León Que no la conoció Pero que era El mayor intelectual Que había en España En aquel momento Publicara las obras Y eso La salvó mucho Y luego La salvó mucho también El que el rey Felipe II Con quien se encarteaba Como si fueran Amigos de colegio Con el rey Felipe II Con quien se encarteaba Decidió Cuando murió Teresa Y se fue al cielo Que las obras Pasaran a su biblioteca Del escorial Porque el rey Pensaba que tenía Un manuscrito De San Agustín Que después se ha demostrado Que es falso Y quería que estuviera En un anaquel Las obras de San Agustín Y las obras de él O sea El rey la adoraba Y todo eso ya frenó A la Inquisición La dejaron estar Porque además Ella murió Además era el rey Quien recibía Bueno Muy interesante Entonces la historia Aquí padre Verdaderamente Es apasionante Lo que nos está contando Nosotros tenemos Que seguir conociendo Mucho más Verdaderamente A Santa Teresa Y le agradecemos Todo lo que estamos Compartiendo Con el padre Antonio Que viene Desde España Nosotros volvemos Enseguida Con más Bien de Yara Ñe Estamos volviendo Sobre Santa Teresa De Jesús La Teresa La Grande Y él es especialista Él es español Que viene a visitarnos Y está dando Unas conferencias Aquí en nuestro país En el Paraguay Padre Antonio Seguimos escuchando Esto que es maravilloso De Santa Teresa Lo que nos está Narrando Y comenzó Con sus obras En la primera obra Un poco la segunda Los problemas Con la Inquisición Y cómo sigue Esta historia Y cómo Ella después llega Al Castillo Interior Sobre todo El Castillo Interior Es una obra De madurez Es una obra Genial Está abierta A muchas interpretaciones Y les voy a presentar Una interpretación Que hago Que no sé Si es la adecuada O no Pero al menos Desde luego Está basada En mi experiencia No solo de estudio Lo más honrado Que he podido Sino también De vida Porque todo esto Lo he vivido Con delincuentes Y con gente Que sufre muchísimo Y les puedo garantizar Que es una propuesta Que sigue siendo Válida Teresa propone El Papa Francisco Lo está repitiendo Sin cesar Hace una propuesta De vida Distinta De la que ofrece El mundo Totalmente distinta El mundo Te ofrece Una propuesta Basada en el poder Que se disfraza De muchísimas maneras En el tener Que generalmente Van juntas El poder y el tener Y en el sexo Y esos son los tres motores Con los que funciona El mundo Y Teresa Te hace una propuesta Desde un Dios Que va descubriendo Progresivamente Que es amor Incondicional Como si de una madre Se tratara Un amor Para siempre Que pone a la gente De pie Esa es la propuesta General Y te enseña A vivir Es una propuesta De aprender A vivir De una forma Distinta De la que te ofrece El mundo Con un itinerario Que ella llama Castillo Interior Que tiene Siete moradas Y que están dentro De cada uno De nosotros O sea A Dios No hay que buscarlo fuera Hay que buscarlo dentro Es un viaje Maravilloso Hacia el interior De nosotros mismos Recorriendo Siete moradas O llámenlo ustedes Como quieran No sé como dirán Aquí en Paraguay Siete chalets Siete apartamentos Siete casas Muy bonitas Que tenemos Dentro La propuesta Que yo les hago Es distinta De la que estos siglos Se ha hecho sobre ella Porque yo creo Que se le ha Endiosado En exceso Es verdad Que vive cosas Paranormales O sea Que a lo mejor Tiene levitaciones En el aire Tiene constantes Visiones De lo que va a pasar En el futuro De tipo profético O sea Tiene cosas Un poco raras Que no sabes muy bien Como explicarlas Pero es una propuesta En siete moradas Que podemos dividir En dos Que ahora las voy a recorrer De manera muy sencilla Las tres primeras moradas Nos van a enseñar A ser cristianos Y vamos a aprender A amar a Dios Y al prójimo Punto Partimos de que Dios Nos ama Y en Cristo Nos ha salvado Y eso Lo vamos a aprender En siete moradas Con dos etapas La primera etapa Aprenderemos A ser cristianos Amaremos a Dios Y amaremos Al prójimo Ese es el aprendizaje De las tres primeras moradas Y las cuatro últimas Aprenderemos A dejarnos Amar Por Cristo A vivir Dejándonos Amar Por Cristo Pero Lo que quiero decirles Es que no es Una escalera Ni es la subida Un volcán Ni es algo Que hacemos Con esfuerzo Ni es una batalla Contra nosotros mismos Entramos en la primera morada Pero somos pecadores Pero tal Luchamos Con dificultades Llegamos a la segunda A la tercera Ya no llega casi nadie Todo eso Lo he barrido No sé si bien o mal El tiempo dirá Si lo he hecho bien O lo he hecho mal Y ahora Lo dejo En siete bebés Que lo explico No es una escalera Vamos a vivir Siete formas De vivir Con Cristo Pero que las vamos a vivir A la vez Cada vez Con mayor intensidad Y cada vez más profundamente Y podemos pasear Por cualquiera de ellas O sea que si yo ahora Estoy aquí con Víctor Y con Leo Y digo pues cierro los ojos Y me voy a la quinta morada Y le digo a Jesucristo Señor te entrego mi vida Pues estoy en la quinta morada Que es una morada mía Que yo puedo entrar Cuando me da la gana Y que Señor Resucítame De mis muertes Pues estoy en la séptima morada O Señor Quéreme Pues estoy en la sexta morada De manera Que podamos Vivir las siete Sin escaleras Sin tensiones Con alegría Intentando vivir Cada vez más profundamente Cada una de las siete Entro en la primera No hay requisitos Para entrar En las moradas Usted puede entrar Sea cual sea su situación Aquí he entrado Miles de veces Con delincuentes Sin pedirles nada antes Tú quieres llevar Una vida espiritual ¿Quieres que Jesucristo Te lleve de la mano? Pues entra en el castillo Decídete a entrar en el castillo Y después ya veremos a ver Qué hacemos con la gente Que has matado Y con la droga Que te has tomado Pero entra en el castillo Si quieres llevar Una vida espiritual No hay requisitos previos Allí te toma de la mano Jesucristo Que te presenta Un Dios Que es amor Si tienes otro tipo De idea de Dios Lo tienes que quitar Porque el Dios Como ella dice Le tengo un temor filial Temor en el sentido de respeto Tengo un respeto Como tengo respeto a mi padre Pues tengo un respeto A Dios Y punto Y ya está Pero tampoco le tengo miedo Como a mí me enseñaron En mi infancia El Dios en el que me crié Pues era un Dios Que daba miedo Porque es que todo era pecado Y todo estaba Pecaminoso Y todo estaba mal Y no Y la vida es una maravilla ¿Cuál es el punto de partida Una vez que entras? Una vez que entras El punto de partida Es descubrir Ponerte de pie Como dice el profeta Ezequiel Hijo de Adán Ponte en pie Lo primero Dios te pone de pie Sea cual sea tu situación Y esto Repito Lo he hecho mil veces Con gente Al borde de la muerte Y con gravísimos Delincuentes Ponerte de pie Eres un hijo de Dios Eres digno de toda dignidad Te has portado fatal Has hecho lo que no tenías que hacer Pero eres un retrato Literalmente Ella lo va a decir así Eres un retrato de Cristo Muerto y resucitado Y esa es tu dignidad Y eso no te lo quita nadie Y hagas hecho lo que hagas hecho Jamás Dios se ha ido de dentro de ti Porque vive La séptima morada vive él Al lado de tu conciencia Allí está lo más profundo Vamos a viajar Hacia la séptima morada Para llegar A lo más profundo Eres un hijo de Dios Procura por todos los medios Empezar a vivir Sin hacer daño a nadie Aprende alguna oración El Padre nuestro El Padre de María El Rosario Si te gusta Vete tú Construyendo tu vida espiritual No tengas miedo No tengas miedo de Dios No tengas miedo de nada Dios te llevará de la mano Ni siquiera les hablamos En ese primer momento De confesarse ni nada Sino simplemente Que se metan Y que descubran su dignidad Ese sería el primer paso Y eso Da resultado Padre Antonio Con esta experiencia Que me está contando Que usted trabajó En cosas concretas No es que está hablando Usted de Posibilidades Pues te cuento Víctor Te cuento una cosa Histórica Me llama una monja Porque con el tiempo Y con la vejez Vas descubriendo Que detrás de las cosas Que hace bien la iglesia Por lo general Hay una monja Aunque después sean Siempre dicen Una gran mujer Detrás de un gran santo Exacto Hay una monja Entonces me llama una monja Y me dice un día Pues que hay un preso De la cárcel Que quiere Que se está muriendo Y que quiere hablar Con un sacerdote Y yo voy Con la monja Y el preso Es muy peligroso Y está vigilado Por un policía En la puerta Claro Le digo que soy cura A la monja Ya la conoce Y el policía Me dice que Va a entrar En el cuarto En la habitación Del hospital Para esposarlo A la cama Porque es un preso Muy peligroso Claro Que no le agreda a usted Claro Le digo Que no me gusta Hablar con gente Que está esposada Claro Que prefiero Que no lo espose Claro Y que por tanto Él tiene derecho A tener la puerta abierta Si no está esposado El policía Puede oír la conversación Y tener la puerta abierta Escuchando lo que pasa Claro Por si acaso El preso El preso Te quiere hacer daño Lo que sea El policía Yo le dejo la puerta abierta Y él la cierra Él la cierra Y me encuentro con la monja Y con el chaval Es un chico de 25 años Que se está muriendo Y que me recibe Gritando Padre soy un asesino Padre soy un asesino Padre soy un asesino La monja se empieza A poner nerviosa Empieza a decir Que a lo mejor Se querrá confesar Me dice que se va a ir Yo le digo a la monja Que no se vaya Porque yo también tengo miedo Allí los dos La monja en un rincón Y yo le grito ¿Te quieres morir como un hombre? Tiene unos 25 años el chico Está prácticamente Es en verano Lleva aquí un paño Con hielo Del calor que hacía Y todo esto Y le digo ¿Te quieres morir como un hombre? Y me dice Sí, claro ¿Te quieres morir como un cristiano? Pues es que yo no sé si creo Pero si Dios existe No me puede perdonar Padre Soy un asesino No me puede perdonar Estoy en la primera morada Lo primero que tengo que hacer Es que entre en la morada Ah, claro Que entre Y entonces le digo Mira, te voy a hacer una propuesta Te voy a dejar ¿Cuántos días vas a vivir? Porque ellos sabían Cuánto vivían Claro Unos 15 días Digo, mira Hazme un favor Te voy a dejar solo Vas a tener 24 horas Métete dentro de ti Porque allí dentro está Dios Y búscalo Y mañana vengo Y me dice Si te quieres morir cristianamente O no Y sea cual sea la decisión Te la respetaré Vuelvo al día siguiente El chico me dice Que sí Que quiere morir cristianamente Que no sabe Nada de nada No sabe rezar Ni una Ave María Le digo Que Dios le puede perdonar Él me dice Que es imposible Que le perdone Y de repente Pues empieza a confesarse Nos abrazamos Lloramos Porque claro Cuando has matado Ya no tiene solución Y me dice Sería usted tan amable De pedir que muera libre Que no muera preso Al día siguiente Fui con la monja Conseguimos que el juez Le diera la libertad Estaba muriéndose ya Y murió libremente Lo llevaron a su casa A su ciudad Y le dije a su hermana Dime Si ha muerto Como quedamos el y yo Y le dije Mira Una cosa es tu vida pasada Y otra cosa es Lo que te queda de vida Vas a morirte amando Has vivido matando Y ahora te vas a morir Amando a todo el que entre La monja y tu hermana Te van a enseñar A rezar el Ave María Pórtate bien con todos Amalos lo mejor que puedas Y muere en paz Y muere en Cristo Y pídele perdón Porque no tienes remedio Los que has matado La cuestión es que la gente El que quiera Entre en el castillo Y después Dios Hace lo que quiera Claro Va arreglando nuestra historia Eso sería la primera Sí, sí, sí Qué bien Bueno, entonces Estamos hablando así Con el padre Antonio Mas Él llega ¿Desde qué ciudad padre Está viniendo? Zaragoza Zaragoza Entonces de España Nos visitan en Paraguay Hermosísimo Que está dando unos cursos Aquí en Asunción Volvemos enseguida Con más Ñan de Yara Ñe Queridos amigos Estamos volviendo Con Ñan de Yara Y estamos entrevistando Al padre Antonio Mas Con una sola A padre O es más 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 A su mismo Con el acento Sin acento Ustedes más Que menos Más Sin acento Ah, sin acento Yo creo que cada vez Soy menos Cada vez soy menos A ver Tengo la 74 Que tú eres un chico Que tú eres un chico 56 Nada Un niño Un niño de teta Bueno Estamos conversando Con el padre Antonio Sobre la vida De Santa Teresa Pero sobre todo Más que la vida Los escritos Y lo que significa Le preguntábamos Esto Estábamos en la primera morada Padre ¿Cómo sigue? Segunda No sé si vamos a poder hablar Todas Pero tenemos 10 minutitos Como para hacer una síntesis De lo que Santa Teresa Nos pudo dejar Como legado En este hermoso escrito En estos 10 minutos Que nos quedan Si ustedes me lo permiten Voy a decir dos cosas Porque no vamos a poder Detenernos Morada tras morada Dos cosas que me parecen Esenciales Lo más esencial De las seis moradas restantes La primera es Que tengamos todos El Evangelio de cada día Y lo podemos hacer De diversas maneras Bajando una app A nuestro celular O buscando en internet O con un librito Que posiblemente tendrán En las parroquias En donde aparezca El Evangelio Y yo les propongo Que lo que se explica En la segunda y tercera morada Para ser cristianos Lo apliquen a su vida Es decir Que bajen el Evangelio Lo tengan bien cerca O en el celular O en papel Como quieran Y que todos los días Que puedan Lean el Evangelio Dos veces Como mínimo Se metan En el relato Y aprendan A conocer A Jesucristo Y él Y él les irá Enseñando A vivir Les irá Ayudando A cambiar Lo que haya que cambiar A imitar A Jesús Cómo vivió Cómo trató Con las personas Qué forma de vida Quiere que llevemos Qué honradez Que Para que desechemos La corrupción En todas las sociedades Porque empobrecen A los pobres Que desechemos La falta de honradez Que luchemos Y que critiquemos Todas las cosas mal Y que valoremos Todas las cosas bien Que hace la sociedad Para eso Hay que hacerse amigos De Jesús Y hay que conocer a Jesús Para poder amarle Y hay que amarle Para poder conocerle Y eso se hace A través de los Evangelios Y de la Biblia Esa cercanía A la palabra de Dios Esa meditación De cinco minutos Diez minutos Cada día El día que no pueda No pasa nada Los domingos Tenemos cuatro platos De comida Que nos da Dios Cuatro platos De palabra de Dios Pues nos tomamos La que tenemos hambre Pero por lo menos El Evangelio Y eso nos irá cambiando Y en pocos meses Se producirá Un cambio muy grande Si lo que van aprendiendo De Jesús Lo van aplicando A su vida Esa sería una Una que termina Eso le llama a ella Oración de meditación Pero ella añade Otra forma de oración Que es vivir lo mismo Pero en lo más profundo De nosotros mismos Jerusalén soy yo Soy Pedro Soy María Magdalena Vivo Las escenas del Evangelio Dentro de mí Dentro de mí Y eso me va Eso se llama Oración de recogimiento Eso sería algo Que no es que les aconsejara Es que me parece Que el cristianismo Del mañana En sociedades Que cada vez Se secularizan más El cristianismo De mañana Se va a basar En un encuentro Personal E intransferible De cada uno De nosotros Con el Señor Que nos da la vida Que Él es el camino La verdad Y la vida Y eso supone Abrazarnos a Jesucristo Hombre Como dirá Santa Teresa A la Sacratísima Humanidad Ir conociendo Amando Y aplicando A nuestra vida Eso que nos va enseñando Esa sería La primera Y luego La segunda Porque no podemos Desgranar Todas las Moradas místicas Pero la puedo resumir En una frase Déjense amar Ella En las moradas sextas En el capítulo 4, 5 y 6 Nos enseña Cómo A base De la confesión A base De De los sacramentos A base De Practicar Las cosas En la iglesia Fue Descubriendo Que Dios La quería mucho Pero Llegó un momento En que Descubrió Como los profetas Como por ejemplo El profeta Isaías En el capítulo 6 Descubrió Que todo Estaba Perdonado Y que era Amada Radicalmente Bueno pues Yo desearía Para todos los cristianos De Paraguay Que lleguen ahí Que se dejen amar Como ella se dejó amar Porque El cambio radical De vida Que sufre Una persona Bueno Que disfruta Una persona Que se sabe amada No tiene parangón Una persona Que salía Que venía De De los mundos Peores Me confesaba Después de vivir Esa experiencia De sentirse amada Por un Dios Que perdona Y olvida Me dijo Padre Tengo techo Y tengo suelo Ya tengo las dos cosas En la vida Tengo techo Que me cubre Tengo suelo Donde pisar Tengo fuerza Donde mamar Donde vivir Esa experiencia De sentirnos amados Que el Papa Está insistiendo tanto Que está convirtiendo La esencia del cristianismo El querigma En su documento Sobre La alegría del Evangelio Está resumiendo todo En esa experiencia De dejarnos amar Es la que Les deseo Con todo mi corazón Para que de aquí Salgan cristianos Que algún día Los que tengan vocación Se conviertan En empresarios honrados Donde la persona sea Lo esencial De la empresa Para que si son políticos Procuren por todos los medios Porque esto está pasando En todo el mundo Que la corrupción No se apodere de sus vidas Para un mundo En donde atendamos Desde abajo A la gente A los que están peor A los más pobres Los que se drogan He estado toda mi vida En ese mundo Son gente muy buena Que protestan Del tipo de vida Que llevan Que quieren otro modo De vivir Y que no encuentran Otro modo Porque nadie les ha explicado eso Que puede haber Otros modos de vivir Que no son con la droga Que les mata Que el cristianismo Les ofrece un modo de vida Desde un amor Que perdona y olvida Y que eso Hagan hecho Lo que hagan hecho Se han equivocado Las veces que se han equivocado Siempre tendrán El abrazo amoroso De un padre Que sale a buscarlos Y ese sería Mi mayor deseo Mi mayor alegría Y si Dios quiere Aquí vuelvo Y lo compruebo Dentro de un tiempo Muchísimas gracias Por escucharme Y gracias a Víctor Y a Leo Gracias padre A usted Que está aquí Con nosotros Y está Compartiendo Esta riqueza Se nota Que usted Lo ha estudiado mucho Pero no solo lo ha estudiado Es la teoría ¿Verdad padre? Se nota Porque es una experiencia De vida Y eso es lo más hermoso Bueno Así le agradecemos Al padre Leo También Que hizo posible Que el padre Antonio Este con nosotros Aquí Que Dios les bendiga A todos Y A los tres sacerdotes A quien entonces Pedimos Y vamos a hacer Una bendición final Para todos ustedes Por intercesión También De Santa Teresa La grande Santa Teresa Dávila El padre El hijo Y el espíritu santo Amén Y hasta la próxima Entonces Con más Ñandellara Ñe Música Ñng Música Gracias por ver el video.